Dímelo Mati, The New School baby, Argentina, VAP, VAP, Frutti Estudio, ajá. Y yo le doy más duro, y yo le doy más duro, y yo le doy más duro, porque ella le encanta por detrás, estoy tan impaciente, esto le gusta a tanta gente, no es mi culpa que mi ritmo te ponga demente, y siempre sigo, no paro, no me quedo colgado, muchos criticaron, pero quedaron cachados, y desde abajo empezamos, sabiendo a dónde vamos, y con mucho esfuerzo desde siempre la peleamos, pero ahora soy cantante, tengo un flow elegante, y lo escuchan las nenas retumbando todos los parlantes, y cuando está conmigo, quiere que le cante al oído, y se pone rabiosa y baja solita hacia el ombligo, y se pone caliente, cuando la apoya y las tiente, cuando la beso en el cuello, mientras yo le digo como se siente, y yo le doy más duro, 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 porque ella le encanta por detrás, y yo le doy más duro, y yo le doy más duro, y yo le doy más duro, porque ella le encanta por detrás, tendemos a María y tendemos a Juan, aprendo en las noches también y en la mañana, y ella me llama, me quiere en su cama, porque le gusta como bicha mi cubana, contesta conmigo, ella se pone suelta, no elijo, pues ella solo hace la vuelta y le gusta, conmigo ella lo disfruta, no tengo la culpa que yo seré el que ella busca, y yo le doy más duro, y yo le doy más duro, y yo le doy más duro, porque ella le encanta por detrás, ra, 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 y esto para que sepan, que la huella de un león, no la borra ningún gato, dímelo Mati, Frutti Studio, ra, ra.